Desde las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de peruanos, hasta los lugares más recónditos del planeta, conozca las historias de nuestros compatriotas en los cinco continentes. Los invitamos a compartir la gran expedición que da la vuelta al mundo en busca de los peruanos en el extranjero. ¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro desde la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el distrito de La Boca. Y desde acá vamos a empezar nuestra aventura, buscando a los peruanos que viven en la Argentina. Adelante. En este episodio de Peruanos en el Mundo, conocemos Buenos Aires al lado de un locutor peruano que está rayando en una radio comunitaria. También hablamos con el célebre Cholo Conché, quien nos dice por qué vale la pena vivir en Argentina. Además, los peruanos que venden de todo en el célebre barrio de La Boca. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina y no en vano se le conoce como la París de Sudamérica. En el siguiente reportaje recorremos las calles de Buenos Aires, desde el obelisco, pasando por el Congreso, hasta este hermoso barrio de La Boca. Buenos Aires es la segunda metrópolis de Sudamérica tan solo superado por Sao Pablo. El área metropolitana cuenta con más de 15 millones de habitantes. La capital argentina atrae a miles de bohemios de todo el mundo. Argentina es el tercer destino de los peruanos que van al extranjero. Solo superado por España y los Estados Unidos, casi un 15% de peruanos han elegido el país austral como su nueva residencia. En la avenida 9 de Julio, la vía más ancha del mundo, se encuentra el símbolo de Buenos Aires, el célebre obelisco. En este monumento, que se asemeja a un faro, los porteños celebran sus triunfos políticos, sociales y deportivos. A un costado se encuentra un edificio público con un póster gigante de su líder, Lionel Messi. El célebre Teatro Colón se erige cerca de la Plaza de los Tribunales y es el templo de la música clásica bonaerense. En la avenida Corrientes, se hallan todos los teatros donde dramas, comedias y musicales se estrenan por primera vez en Sudamérica. El corazón de la ciudad de Buenos Aires es la Plaza de Mayo, en donde también está el cabildo de la gobernación del Río de la Plata, la Casa Rosada, la sede del gobierno y la catedral donde el Papa Francisco solía dar sus sermones cuando era arzobispo de Buenos Aires. Uno de los lugares más visitados de Buenos Aires es el Barrio de la Boca. En Caminito, artistas ofrecen sus cuadros a los turistas y el Estadio de la Bombonera tiene un museo del Club del Boca Juniors. Argentina es un pedazo de Europa enclavado en Sudamérica. A pesar del estrés de la ciudad, las noches de tango y de teatro, los bonaerenses se toman un respiro para celebrar sus triunfos de fútbol en el célebre obelisco. En la ciudad del Gran Buenos Aires habitan muchos peruanos. Ellos quieren enterarse de lo que pasa diariamente. Santiago Vargas en su programa radial los pone al tanto de qué es lo que está pasando en esta comunidad. En el siguiente reportaje veremos su historia. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Vargas. Hago prensa en Buenos Aires, Argentina. Ahora nos encontramos muy cerca del Congreso de la Nación y muy cerca de la sede consular. Bueno, esta ciudad recibe más de 300 mil peruanos y los invito a compartir conmigo mis vivencias como inmigrante en esta hermosa ciudad. Sígame. Estamos en la plaza de los dos congresos. En el fondo se puede apreciar el Congreso de la Nación de la Argentina, donde debaten las leyes, tanto los senadores como los diputados. Esta plaza es la plaza de los dos congresos donde cuando se hace el cambio de mando llega mucha gente o cuando también sale la procesión del Señor de los Milagros. Esta plaza alrededor se llena también de muchos peruanos. Mi familia, mi madre había emigrado hace muchos años acá y en el tiempo del uno al uno y hacía dinero, ¿no? Trabajaba y mandaba dólares cuando yo era chico y después de tanto insistirme me convenció para emigrar y decidí emigrar hace mucho tiempo y me incluí dentro de la cuestión de lo que es la prensa, ¿no? Haciendo radio y hoy haciendo mi proyecto que se llama Prensa 10, que son medios audiovisuales en redes sociales. Creo que también por la propia necesidad de la colectividad. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo mi esposa que ella es microbióloga graduada allá en la Universidad de Lambayeque y trabaja en el sanatorio Güemes, uno de los sanatorios más importantes de Buenos Aires. Tengo mis dos hijos y de alguna u otra manera con lo que trabajan en los medios de comunicación se vive, ¿no? Y más lo que aporta mi señora. Se puede vivir, pagar un alquiler de más o menos dos mil quinientos pesos y también de alguna u otra manera tener algunos gustitos por ahí porque depende de los fines de semana, por ahí sales a comer un pollito a la brasa, tantos restaurantes peruanos que hay también acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahora, Roberto, estamos en la Plaza de Mayo. Ahí podemos apreciar el monumento. Acá en esta plaza, por lo general, suelen llegar las manifestaciones del pueblo argentino cuando están en oposición a algo. Estamos en el mismo centro de Buenos Aires. Acá llegan turistas, llega la gente que trabaja alrededores, llegan periodistas a hacer también notas para poder llevarse las tomas de la Casa Rosada. Llegan mucha gente a este lugar de Buenos Aires, emblemático por muchas cosas. Ese es el Cabildo. El Cabildo, ya que más ese monumento pertenece al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí se firmó todo lo que da inicio a la Argentina. Estas cruces representan los que cayeron en Malvinas. Acá tenemos el significado de los veteranos de guerra que cayeron en Malvinas. En este sector, Roberto, se convierte en el Día de la Peronidad. Se cierran las calles y a lo largo de la Avenida de Mayo se llena de gazebos. El próximo 27 de julio se celebra la independencia del Perú. A cruzar el río de la Plata hacia el fondo tenemos el Uruguay. Se cruza todo el río de la Plata y tenemos el hermano país del Uruguay. Para el lado de allá es el nuevo barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo creó Menem. Es el barrio más pituco, hablando en palabras que se entienda. El barrio más importante económicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la parte medianamente olvidada de lo que es este Buenos Aires. Hemos estado en el Conobano bonaerense, allá en la radio. Este es un sector parecido a esto. Pero yo creo que también el lado bueno es que los peruanos que viven acá son peruanos que vienen, formalizan su familia y salen a trabajar a seguir buscando su progreso en esta ciudad de cemento que es Buenos Aires. ¿Qué tal amigos? Este es Radio Máster, el radio de los peruanos en la Argentina. Les invito a compartir conmigo, a hacer un poco de radio dirigida a la colectividad peruana. ¡Vamos! Acá hacemos programa los días sábados en compañía del señor Carlos Gallardo y Margo Walter La Rosa y compartimos un poco lo que es la información de lo que se sucede en la colectividad peruana. Ahí está el señor Carlos Gallardo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, estamos acá en Radio Sensación, en la provincia de Buenos Aires. Acá hacemos radio de lunes a viernes en el horario de 10 de la mañana. Se puede apreciar lo amplio que es la provincia de Buenos Aires. Esta radio pertenece a la Asociación Civil Perú Unido, una asociación que se constituyó en las afueras de Buenos Aires. Y acá nos divertimos, hacemos una radio dirigida a ese sector que está chambeando. Pasen, pasen, adelante. Están en el taller trabajando, entonces nosotros le llevamos esa alegría, esa nota de decir vamos arriba peruano. Y también nosotros nos satisface hacer radio acá porque es otro público, no es un público como el de Capital. Estamos en Coya, uno de los restaurantes importantes que están en la zona periférica del Obelisco. La gente... El microcentro de la ciudad. El microcentro de la ciudad. Ahí está. Uy, qué rico. Es una jaleíta. Una jaleíta, así es. Lo que yo sí voy a pedir, una porción de arroz señorita, por favor. Bueno, provecho, ¿no? Provecho, muchas gracias. Servido. El microcentro de la ciudad. Es un poco de lo que a ellos les representa el Perú, ¿no? De lo que les han enseñado sus padres. Hay muchos que son argentinos y hay muchos que han venido desde muy chiquitos a ser parte de lo que es esta inmigración que los padres los han traído a la Argentina, ¿no? Yo creo que este país a mí me ha recibido con los brazos abiertos. He podido lograr hasta el momento lo que siempre he querido, es estar en el mundo de las comunicaciones y comunicar lo bueno, lo malo que sucede en la colectividad. Y yo creo que también le puede suceder a otro compatriota que decide inmigrar. Síganos en las redes sociales de Facebook y Twitter que aparece en pantalla para que no se pierda la gran travesía de peruanos en el mundo. Y al regresar descubrimos quién es Cholo Conché y por qué la gente lee sus publicaciones. Además, los peruanos que han inundado las calles del barrio de La Boca. No se pierda los consejos para que su viaje a Buenos Aires sea más placentero. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde Buenos Aires. ¿Sabe usted cuál es la avenida más ancha del mundo? Después del corte se lo contamos. Así es, la avenida 9 de julio es la más ancha del mundo. Es donde se encuentra el obelisco y donde los argentinos festejan todos los triunfos que tienen. Como por ejemplo, los triunfos que tuvieron en los campeonatos mundiales. Gustavo Guayre vino a Buenos Aires a estudiar. Él nos contó de que no había muchos medios de comunicación para la comunidad peruana. Es así como empieza su revista Cholo Conché. En el siguiente reportaje, él nos cuenta cómo es que funciona la comunidad peruana en este inmenso país. Bueno, mi nombre es Gustavo Enrique Guayre Proaño. Soy comunicador social. En el final les voy a presentar Buenos Aires, Argentina, que es mi segunda patria desde hace 27 años. Detrás mío está el obelisco, que es un homenaje a la bandera. He hecho ya aproximadamente 100 años aquí en el corazón de la capital federal, que tiene 5 millones de habitantes, de los cuales 200.000 son peruanos. Bueno, yo decidí venir a Buenos Aires en el año 87, cuando el INAVEC, el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo del Perú, me ofreció una beca para estudiar 3 años Computación Científica a la Universidad de Buenos Aires. El régimen de educación de ese año cambió, así que opté por cambiarme de carrera, que era mi vocación, el periodismo y la ciencia de la comunicación. Buenos Aires creo que nos enseña muchas cosas. En primer lugar, la diversidad cultural, la posibilidad de poder desarrollarse, la posibilidad de conocer culturas de otro tipo, porque creo que siempre ha sido elegida por gente de otros continentes como la puerta para entrar a América Latina. Y creo que eso es algo que es invaluable, ¿no? Así que siempre he dicho que la oportunidad para aprender cosas es a lo largo de la vida donde uno se encuentre, ¿no? Pero particularmente Capital Federal y Buenos Aires tiene ese no sé qué que hace que sea el país de las oportunidades y lamentablemente también de los oportunistas. Cuando llegamos en el año 87, éramos alrededor de 6.000 peruanos. A partir de la década del 90, cuando el tipo de cambio era un dólar por un peso, realmente se multiplicó enormemente la colectividad. Ahí llegó el grueso de peruanos y llegamos a sumar alrededor de 150.000 peruanos, 200.000 extraoficialmente. En las últimas elecciones, acá en la Argentina, los datos estadísticos dicen que los peruanos están sumando los 350.000. Yo creo que ya hemos superado ampliamente los 400.000 peruanos. De pronto le encuentras a muchas damas, muchas mujeres peruanas que se dedican a tareas domésticas, a trabajar en talleres de costura. Y el mercado de hombres en fábricas de construcción, también en talleres de costura. Hay una gran cantidad que hacen negocios en la vía pública. No era propio de la Argentina, pero un buen porcentaje de vendedores ambulantes son peruanos, acá en la capital federal. Hay otro porcentaje que se está dedicando a la gastronomía, porque la gastronomía está siendo bien recibida por el mercado local. Y Argentina es un país futbolero por antonomasia, así que el municipio porteño no vio mejor idea que revestir su palacio administrativo con la cara del mesías del fútbol argentino. Hola, soy bienvenidos. Los invito a que conozcan nuestra oficina de Cholo Conche Medios. ¿Por qué Cholo Conche? Cholo Conche nace el nombre porque teníamos la necesidad, hace unos cuantos años, de ofrecerle a la sociedad argentina un poco la mezcla cultural que se había ofrecido, porque hace ya varias décadas la migración peruana aquí en Buenos Aires creció. Entonces hay muchos hijos de inmigrantes peruanos nacidos acá en Argentina, y consideramos que ya hay una nueva generación de argentinos peruanos. Entonces, para mostrar esa integración, ese mestizaje cultural, decidimos bautizarnos como Cholo Conche. Hace 10 años empezó a distribuirse de manera gratuita todos los meses, e intenta vender una imagen de la comunidad que hay aquí en Argentina. Tiene secciones que tienen que ver con el resumen del mes, de lo que está pasando acá a nivel de la colectividad. Tiene, bueno, obviamente nuestra columna editorial, informaciones, al menos a nivel de resumen, muy compactas de lo que es más destacado en el Perú. Informaciones que tienen que ver con la migración peruana, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Después, bueno, tiene un cronograma de actividades de lo que va a acontecer durante el mes, ¿no? Tenemos nuestra radio online que transmite las 24 horas con música, tenemos programas en vivo que se transmiten en simultáneo desde nuestra cabina y desde las FM porteñas que también nos transmiten nuestros programas, ¿no? Bienvenidos a Color Peruano, como siempre tu boletín informativo de todos los sábados aquí a través de la FM 93.5. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, y gracias al milagro de la internet, nos podemos comunicar también a través de la www.choloconche.com.ar Hoy vamos a intentar acompañarlos de todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos siete días en nuestra amada patria, así que se quedan en la grata compañía de nuestra música, que como siempre, apertura este espacio peruano. Nos encontramos a media cuadra de la Plaza Congreso, que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en esta calle, que es Virrey Ceballos, tenemos el restaurante Status, que es casualmente el primer restaurante peruano que estuvo afincado aquí en Buenos Aires, Argentina, ¿no? El primer público siempre ha sido peruano, pero ya en estos 25 años de trayectoria ha alcanzado una cantidad importante de comensales argentinos que lo han elegido como una buena alternativa. Así que los invito a que pasemos. Y el restaurante Status también, bueno, es también uno de los 400 restaurantes peruanos que hay aquí en Buenos Aires, en diversas categorías, ¿no? Los podemos agrupar en restaurantes populares, en restaurantes turísticos, en restaurantes de cocina fusión. ¿Y qué vas a comer el día? Bueno, hoy es lunes, vamos a empezar la semana mezclando un poco la fusión peruana con la carne argentina, que es, bueno, tiene toda una... Un reconocimiento internacional, así que voy a pedir un lomo saltado de carne. Perfecto, y existe el pedido. Y tenemos una compatriota, ¿no? Efectivamente, bueno, acá en Status nos encontramos varios de los colegas. Una de las columnistas de la revista Cholo Conché nos va a acompañar para la hora del almuerzo. Patricia Córdoba. ¿Cuánto tiempo viviendo en Argentina? Cuatro años. Vamos a saborear un rico tamal con su ensalada criolla de chancho. O sea, que un peruano no extraña mucho la comida acá. En Argentina no. Cuando llegamos en el año 87, sí, de pronto se extrañaba, porque definitivamente el argentino no tiene de costumbre comer sopa, no tiene de costumbre comer guarniciones a base de arroz, por ejemplo. Entonces, eso que son cosas elementales para la cocina peruana, realmente se extrañaba muchísimo, ¿no? Pero ya en los últimos años han aparecido, pues, en esta variedad de 400 restaurantes peruanos, gustos y guisos de todo tipo. Así que el peruano que viene de Perú en los últimos años no va a extrañar en absoluto en nuestra cocina. Buenos Aires siempre es un lugar para los turistas, para los bohemios, muy acogedor. Creo que en ese sentido, desde ya los invito a los peruanos a que vengan, a los que estén mirando, bueno, este video, a que disfruten, pues, de todo lo que la Argentina ofrece. Y creo que sin lugar a dudas van a encontrar una buena alternativa y una visión diferente, tal vez, de lo que puede haber en otras ciudades. Síganos en las redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen en pantalla para que no se pierda la gran travesía de peruanos en el mundo. Y al regresar, conozca a los peruanos emprendedores que con su picardía han conquistado la boca. Además, no se pierdan los trucos para que su estadía en Buenos Aires sea más productiva. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde Buenos Aires. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Sabe usted cuál es el país que se encuentra al otro lado del Río de la Plata? Después del corte, se lo contamos. Uruguay es el país que se encuentra al otro lado del Río de la Plata. Usted puede viajar a Montevideo o a Colonia a través de un barco que lo puede tomar en el Puerto Madero de Buenos Aires. Este es el Barrio de la Boca. Acá la gente viene a disfrutar de la música del tango y comprar algunos souvenirs de esta hermosa ciudad. Acá también encontramos a los peruanos que, aunque usted no lo crean, son los dueños de muchos de los negocios acá. Acompáñenos. Mi nombre es Antonio Gómez. Antonio, ¿dónde eres? De San Martín de Porres. Cuéntanos, este es el área turística de Buenos Aires. Exacto, acá estás en Caminito, el área más turística de Buenos Aires. Y cuéntanos, ¿qué encuentras acá? Encuentras todo tipo, lo que es deportivo, más que todo por el Mundial, Messi. Todo lo que es de Messi, ofertas de souvenirs, todo lo que es de Caminito, La Boca, el distrito de La Boca, más que todo. Muéstranos un poquito qué es lo que tienes por acá. Si gusta le puedo invitar a pasar acá. Si gusta acá tenemos, mire, todo lo que es el barrio de La Boca, lo que es Caminito, todo lo que es de Maradona, el más histórico acá del distrito de La Boca. Esa esquina es lo más típico de acá, el Caminito, es lo más típico, es lo que ahora no se ha modificado para nada. Ah, o sea que todo... Todo comienza por esa esquina, todo comienza por esa esquina. Papas, los jugadores de fútbol... Exactamente. Y dinos, ¿qué es lo que más echas de menos de Perú? La comida. ¿Sí? Mucho, extraño mucho la comida. Pero acá hay también personas, señoras, que cocinan, pero no es algo, no es igual, no es igual a lo que tienes en Perú. Claro, allá hay más, con los ingredientes. Exactamente, es diferente, muy diferente. Invítalos a los compatriotas para que vengan acá y te visiten en Caminito o vengan a la boca. Bueno, a todos los peruanos, si gustan llevarse algún recuerdo acá de Buenos Aires, de La Boca, pueden venir acá, Caminito, más que todo. Que es muy bueno, a todos los paisanos eso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caminito Va. En este lugar podemos encontrar obras de arte de la región peruana, todo lo que es el norte andino. Tenemos cuadros en acuarela, acrílico. Como pueden ver, tienen paisajes en óleo. Y acá arriba tienen otro tipo de trabajo, más con la tela más trabajada también. Tienen paisajes, las cholitas, caminos típicos de los lugares de la región. Bueno, acá estamos con Luis Vargas, de Salsa Mía. Así que les presento acá a un paisano de la colectividad, de Piura, de Piura, Catacaos. Así que con ustedes, el señor más conocido como Tumil. A ver, Tumil. Que va acá, representando a Piura. Representando a Piura. Qué chévere. ¿Y hay más compatriotas? Sí, hay más compatriotas por acá. Pero sígueme, 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 sígueme. A ver, por ejemplo. Seguimos por acá. Acá la señorita estrella, la vendedora número uno, number one, con ustedes, Gianni Quispe. ¡Aplauso! Voy a pedir algo, que mi amigo va a bailar un poquito de guayno, para peronizar más al Perú. A ver. Ahí está, vamos. Ahí está la pareja. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Si usted va a viajar a Buenos Aires, tenga en cuenta la siguiente tabla para que su estadía sea más económica y placentera. Antes de viajar a Argentina, infórmese acerca de los diferentes tipos de cambio y se recomienda que lleve dólares en efectivo. Si va a las obras de teatro, puede obtener los tickets de descuento que se compran el mismo día, muy cerca del obelisco. Si quiere ir a Uruguay, tome el barco que sale de Puerto Madero por el río de la Plata hasta ese país vecino. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Peruanos en el Mundo en Argentina. Los dejo con la emisión de nuestros próximos programas y nos vemos en el aeropuerto. Quiero aprovechar para su lugar a todo el pueblo peruano que vive aquí en Argentina. Que somos un montón, no sé exactamente la cifra, pero somos muchos, muchos peruanos.